Quería mostrarles este restaurante en la ciudad de Bogotá hace años, años no venía, ahora volví anoche y este definitivamente es el restaurante más impresionante y más romántico que tenemos en Colombia y la vista sobre la ciudad de Bogotá es una cosa de locos Transmonte realmente es un lugar de historia, traición, un lugar romántico Yo estoy matado, te cuento, si fuera a pedir la mano nuevamente a mi esposa aquí, aquí vendría y se la pediría Acá tienes que venir a renovar botas Y se lo pediría también Es increíble la cantidad de recovecos y de rincones románticos Este es un restaurante todo que te llama a la nostalgia, al romanticismo Adoro la pared del fondo, el corazón del Tramonte y la montaña desde donde se sostiene todo el restaurante Tienen unas costillas, las costillas La mandamos al horno, es una cohesión larga, es una barbecue pero mejorada con tamarín Uff, enamorado del Tramonte, totalmente enamorado del Tramonte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!